¿Qué es la legitimidad de un gobierno? ¿Qué es la legitimidad de un gobierno? No para que estén de acuerdo con tu partido, sino para que estén orgullosos y contentos de ser argentinos. Esto presupone también una fuerte discusión acerca del rol del Estado, que es lo que está faltando hoy y creo que es lo que tiene que instalarse fuertemente. ¿Qué piensan hacer con el Estado quienes aspiran a ser presidentes de la República? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Va a ser un Estado ausente en materia de salud, en materia de equilibrio, en materia de educación? ¿Qué vamos a hacer en las relaciones internacionales? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con lograr mayor empoderamiento en la sociedad? Estas cosas son las que nos unen junto a los compatriotas, que viniendo desde boinas blancas y banderas rojas y blancas, hoy se juntaron con nosotros, que venimos, no sin ninguna boina, pero venimos con el color azul y blanco, que es el que nos identificaba siempre en todas las elecciones internas, según los sindicatos, en las universidades, más tarde. Bueno, precisamente a compartir esta idea.